El elenco de Hands of Stone defiló por la alfombra roja de Cannes. La cinta retrata la historia de la máxima gloria del boxeo panameño Roberto Durán. La delegación estuvo encabezada por el mítico Robert De Niro, quien interpreta a un importante entrenador que pulió los guantes de varios campeones mundiales. También resaltaban los venezolanos Edgar Ramírez, quien encarna a Durán, y Jonathan Jakubowicz, director de la producción. El salsero panameño Rubén Blades y la cubana Ana de Armas están dentro de la cuota de latinoamericanos en el film. El propio Manos de Piedra, conocido así por su fuerte puño, asistió a la presentación. Después de una infancia humilde, ascendió internacionalmente en el pugilismo hasta convertirse en uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos. Gracias.